Gracias por venir, gracias por existir, porque sin ustedes nosotros no estaríamos aquí. Gracias por venir, gracias por venir. Gracias por venir, gracias por venir. Más canciones me daban, más que de tragar, por amores no voy a pagar. Cuando era más joven no tenía más de las cosas que pude tardar. Hoy el tiempo ha pasado y todo es igual, hoy no tenemos nada de nada. Cuando era más joven dormí en estaciones donde el rey no se quiso parar. Y les sacaba la lengua a los revisores y lo veían para no pagar. Cuando era más joven no solía beber con piratas y la libertad. Escuchar sus batallas mojadas de rol aún me hace ponerme a pensar que la vida no es para todos igual. Y ahí queda, gracias por aquí estar, muchas gracias. Cuando era más joven no te hablo de dioses, no seas banal. Cuando era más joven no había una sola razón para llegar temprano al hogar. No me importaba el mañana, no me importaba el mañana, me caía en su excepción. Y la vida era un cruel rock'n'roll. Y la vida era un cruel rock'n'roll. Y son las cosas en las que nos vamos enrolando en la vida y empezamos a fallar ante nosotros mismos, ¿no? Yo no voy a ser, yo no voy a ser, yo no voy a ser, el pelele de un sistema, que te ahorra entrete a venir. Busco libertad, busco libertad, busco libertad, tú no me la vas a dar, tú no me la vas a dar jamás. Yo no voy a ser, yo no voy a ser, yo no voy a ser, yo no voy a ser. La herramienta de un sistema, que te usa en tu obediencia. Busco libertad, mataduras, ¡qué mataduras! Busco libertad, mi responsabilidad, mi responsabilidad. Tus actú mataduras. El bağren. La criatura de ojos tristes, los fantasmas ya no existen. Y el sistema es el problema, y el fantasma en sus cadenas, que atura a Dios los nobles, los ladrones ya no corren. Y el ladrón es el sistema, y el que ahoga en sus cadenas. Y el sistema es el sistema, y el que ahoga en sus cadenas. Y el que ahoga en sus cadenas, porque todos nuestros hijos se llaman esperanza. Estamos solos en el universo, seguro que sí. La justicia es tierra para todos, seguro que sí. A vencer los unos a los otros, sí. Y seguro que sí. Aunque no eres responsable de tus actos, estamos andando en fe del destino. Habrás visto tanto desafíos, sí. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Y es que sí. No disfrutas nunca con idiotas. Cuando estábamos en la escuela, era la clase, ¿no? Se acuerdan que había 30 o 40 cabrones en una clase, en un salón. Y llegaba el maestro y el más responsable le ponía como que fuera el delegado de la clase, ¿no? Vamos a nombrar un delegado de la clase. ¿Quién va a ser el delegado? Tú tienes que agarrar de arte. ¿Puedes ser el delegado? ¿Sí? Ok, va. Vente, vente. Me vas a ayudar con el público, ¿eh? Yo no sé si es que es muy grande este, no se veía, o sea, dentro. A ver. ¿Te quedó claro dónde va el segundo cuestión? Ok, va. Te voy a dar un micrófono, ¿qué vas a hacer? Te les tienes que dirigir así, como si fueras a mí. Entonces vamos a la canción. Vamos a hacer una prueba con el delegado del salón. ¿Cómo se llama el delegado? Claro. Jonathan es vuestro delegado. Tienes que rendirle pleitesías, una especie de semillos, lo que todos adorareis, ¿vale? Jonathan, ¿quieres saludar a tu querido público? Buenas tardes. Estamos solos en el universo, ¿ya está? Segura que sí. Fue la cirugía para llegar lejos. ¿Dónde más? ¡Dónde más! Segura que sí. Que la justicia ciega para todos. Señor, ¿no? Segura que sí. A vencer los sueños a los otros, ¿eh? Segura que sí. Segura que sí. Segura que sí. Me eres responsable de tus actos. Estamos a perder el destino. Hablas el disco, tanto desandino. Sí, que va. Segura que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Tú diles que sí. Tú no descontas nunca con ellos más. ¿Veis? Segura que sí. Almas para conservar la paz. Estamos a perder el destino. Estamos a perder el destino. Todos somos un poco asesinos. ¿Veis? 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 Seguro que sí. Seguro que sí. Sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Tú diles que sí. Tú no descontas nunca con mi dieta. ¡No! Seguro que sí. Un aplauso para todos ustedes. ¡Vamos, divos! Un aplauso para todos ustedes. Su verla. Vamos a ver. Pues ¿ahora no te llevó el cheque esta mañana? ¿No te llevó el cheque? No te llevó el cheque. Seguro que sí. Te le dudo por lograr tu pinche estatus. Seguro que sí. Mi favorita, compra cosas que no necesitas, ¡eh! Seguro que sí, es la que anestesia tu conciencia, ¡eh! Seguro que sí, delata a todos tus compañeros El gran hermano vigila tus pasos, la verdad que hará pedazos, ¡ya la la! Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, y es que sí No escuchas nunca tu idiota, ¡ah, no! Seguro que sí, comida rápida, muerte segura, el siapa está envenenando el agua Seguro que sí, seguro que sí, ¡eh! ¡Feliz un aplauso! ¡Feliz un aplauso! No te gustan los poemas de este mundo hostil Las canciones, los poemas, sigo hablando en ti a mi No te importan mis historias, siempre soy un genio Te juraré en tu memoria, es todo, nada para mí Escucho a los profetas de mi provenir No me importa mi planeta, si no estás ahí No importas tú, me importas tú, mi árbol No importas tú, me importas tú, mi árbol No me importa lo que puedo decir A mí no me importa ir al infierno, te llego a tu vida y partí Concesiones verdaderas en mi corazón Si te marchas o te quedas, es tu decisión Y a mí no me importa, me importas tú, me importas tú Mi casa de luz, me importas tú, me importas tú Mi casa de luz, me importas tú, me importas tú, me importas tú Mi casa de luz, me importas tú, me importas tú Mi casa de luz, me importas tú Cuidado para ti, para ti, para ti Si te marchas o te quedas Que seas muy feliz No importas tú, no importas tú Mirad de luz No importas tú, no importas tú No importas tú, no importas tú Mirad de luz No importas tú, no importas tú Tú eres mi luz Mirad de luz Quiero que esta noche me desprendas del dolor Me llenes de esperanza Porque no hay otra persona Que te pueda ya Jurar es lo que siento Aquí en el pecho Que se me desangra No quieres y te vas No importas tú, no tienes Sabes lo que se siente No quieres amar No importas tú, no importas tú No quiero volver Sabrán que bien las calles No sonidos No estás vuelvo a volver me ayuda a ver pero esta vez no volveré con la suerte tu vida y una vez quiero que esta noche te arrepientas de los diámetros con un beso y un beso para recobrar aquello que mataste que tienes huesos que si quieres amar no existo lamentable y que a sus sueños se te va para recobrar no sé cómo de ti tu miedo te vas no volveré saldrá de mi la caja es mi vida de mí se te va no volveré no volveré ya sé que te puedo el último vez Están las palabras sobre él, sobre ese abuelo y ser de ti. Si me hubiera pisado, los labios y las nubes en la vista de ti. Así como en el fin, pero esta vez no volveré. Sabrán que mientras caeré, no se pierda. No vuelvas a verme, no volveré. Pero esta vez no volveré, ya se la puedo en mi a ver. Si me hubiera pisado, los labios y las nubes en la vista de ti. Si me hubiera pisado, los labios y las nubes en la vista de ti. Si me hubiera pisado, las nubes en la vista de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!